Hola gente, trabajo en plaza Wincu, soy la mamá de Luciano, lo que pasó es terrible, que la seguridad no haga nada, lo que pasó con este policía. Yo lo único que les pido es que me acompañen, yo creo en Dios, yo creo en la justicia divina, pero me piden que hagan las marchas, necesito hacerlas. Yo pido que me acompañen, que estén conmigo, el 7 vamos a hacer una marcha. Vamos a hacer una marcha en el Cristo, a las 10 de la mañana se cumple otros meses que mi nene no está. Yo no sé si la gente no me acompaña porque habla por lo que dice la gente que me dieron plata, que a mi hijo me lo robaron, me lo arrebataron de mi brazo. Ustedes pueden creer que me pueden pagar la vida de mi hijo. Solo Dios sabe y conoce las cosas. Este muchacho Luis Pinoza fue uno de los que percibió a Neneo. La causa está a un 65%. Necesito de su ayuda para esta marcha, por favor. Para que nadie, yo no quiero que ninguna mamá pase el sufrimiento que esté pasando. Por favor, les pido que me acompañen. El 10 vamos a hacer la marcha en el Cristo y le pido de su colaboración que el pueblo se levante. El 10 vamos a hacer la marcha en el Cristo. Para que nadie sufra el dolor que uno sufre el día a día. Gracias y que Dios te bendiga mucho. Yo creo que es una justicia divina. Yo te bendigo primero que la... Yo te bendigo mucho. Yo te bendigo. Yo te bendigo.